A la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. A la señora Presidenta de la Nación preside el acto de jura de los señores Jefe de Gabinete de Ministros, contador Jorge Milton Capitanich. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Axel Kicillof. Y ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingeniero Carlos Horacio Casamiquela. Quería decir que además también están presentes los militantes políticos. Que nunca se los menciono, pero hay que enseñarles. Y los que juran además también son militantes. Contador Jorge Milton Capitanich. Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. La señora Presidenta firma el acta correspondiente. Y a continuación firmará el acta el señor Jefe de Gabinete de Ministros, el contador Jorge Milton Capitanich. Refrenda el señor escribano general del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray. Por disposición del decreto número 1890 del día 19 de noviembre de 2013, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese Ministro de Economía y Finanzas Públicas al doctor Axel Kicillof. Por disposición. Doctor Axel Kicillof, juráis, por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanden. A continuación, el acta, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y hace lo propio el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof. Procedemos ahora a la jura del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, al ingeniero Carlos Horacio Casamiquela. Ingeniero agrónomo Carlos Horacio Casamiquela, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, la Nación os lo demanda. A continuación, el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingeniero Carlos Horacio Casamiquela. Rubrica, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray. Y de esta manera, señoras y señores, damos por finalizada la ceremonia de Asunción de los señores jefes de Gabinete de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas Públicas y Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. A todos, muchas gracias.